Que buena presenta, el elevador de esta semana, el elevador, piso número 10 Piso número 9 La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailé Piso número 7 Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Piso número 6 Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Piso número 5 Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Piso número 4 Tengo que colgar Piso número 3 Piso número 4 Piso número 4 Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Piso número 5 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre El elevador, el elevador ¡Qué buena!